Señores, yo quiero enseñarles esto, mire bien, mire a esos policías Ellos están joseando, todo el que pase por ahí, mire, con un teléfono en la mano, mire Mire, todo el que pase con un teléfono en la mano, ellos lo paran Y le dan pila de tique Para que usted sepa Que aquí también la policía josea, igual que en los países de nosotros Mire bien, ellos se paran ahí acechando todo el mundo Mire, mire Mire, ahí tiene uno Mire bien, mire bien Mire bien, como agarran aquí, mire, mire, mire Mire, es el verdadero joseo que tiene la policía aquí, mire Mire, está viendo Míralo ahí, como lo cogieron Míralo allá Entonces, todo el que pasa por ahí, mire Con un teléfono en la mano, ellos están haciendo línea a la policía Para hacer su verdadera diligencia Eso es para que a mí no me digan ni que no, que en Nueva York es la ley Aquí los policías josean también su dinero Su ticket para el precinto Esa es otra vaina que no le enseñan a ustedes Mire, 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 mire Todo el que pase con un teléfono en la mano por ahí, se jodió Usted está viendo, ellos están acechando de arriba Mire Normal Mire Ellos de ahí arriba, ellos ven Cualquier gente que tenga un teléfono en la mano Y los rematan a ticket Ahí se pasan ellos, el dienterecito Parando a todo el mundo Haciendo su verdadera diligencia Así que Yo les pido a cualquiera que ve este video Que se cuide Y sepan que esos son los del 46 Joseando y haciendo su verdadera diligencia Eso es aquí en Foreign Road y Grand Congo Mire Uno sale cansado de trabajar Y le tira un mensajito a la mujer de uno Mami, prepárate unos bollitos con salami No, usted no puede hacer eso Porque lo agarran y lo etiquetean Y un somo de eso Son como Como 180 dólares Y Una ida a la corte Y tres puntos en la licencia, creo que Así que ya usted sabe Es el verdadero joseo que tiene la policía aquí